Tírate, tío. Ya me he suicidado, tírate. Tírate, ya te quito de todo lo que has cogido. ¡Hostia! Me he quedado encima de un tubo, tío. ¿Dónde me he quedado? Mi hermano Lolo ha saltado. Me he matado, Lolo. Que no le has dado el saltar, Manolo. Tienes que ir corriendo. Te has quedado en el borde parado.